Música Desapercibido, discreto y sin ruido, así es el amigo Contiene fachada de estar en la mafia, pero es su destino Saber trabajar, dar la mano al amigo y ayudar a su gente Amistades con las que entre ellas están, la del niño Vicente No soy tan bajito, tampoco soy alto, pero soy bonito Saludo a la clica de Levi también, a la del chaparrito El país es un buen compa que limpia la obra, allá en la frontera El número uno, un amigo serio, que no se acelera Las paredes hablan, por eso mi jales, los hago a la sorda En el enfrentamiento estaría una señora, allá por Sonora El número uno, el frente con bazooka, granada y pistola Son cosas que pasan a fe en la oficina de última hora ¡Hey!